Tras su ingreso al mercado nacional en 2021, la Navi se convierte en la motocicleta más vendida en la zona costa y por meses consecutivos el modelo más vendido a nivel nacional. Ello se debe a los nuevos usuarios, quienes en especial son los jóvenes, ya que son ellos quienes buscan una motocicleta que sea una extensión de acuerdo a su personalidad y que también sea un vehículo dinámico, moderno y deportivo. En ese sentido, Honda el Perú lanzó al mercado la Navi Verde, una nueva edición apta para la aventura. Este nuevo modelo promete seguir revolucionando el mercado por ser la única en su segmento 100% automática, de fácil manejo y gran maniobralidad, perfecta para desplazarte por toda la ciudad de forma segura y económica. Y ahora, es un nuevo color para aquellos quienes tengan un estilo aventurero. La Navi cuenta con un motor de 110C que se caracteriza principalmente por el sistema Honda Eco Technology, por lo que la vuelve una moto muy eficiente, optimizando el consumo de combustible y amigable con el medio ambiente, que es perfecto para las exigencias de la ciudad. Además, su sistema combinado de frenos CBS con V-Brain System, permitirá tener una mayor seguridad al momento del frenado, ya que ambos frenos del antiguo posterior se activan de manera conjunta. Es importante mencionar que este modelo es totalmente personalizable a los diferentes gustos de los usuarios, ya que además de contar con colores como el blanco, negro y ahora verde, presenta dos opciones adicionales que hoy la vuelvan única. Hablamos, por supuesto, del Kid Adventure con un loop viajero intrépido y el Kid Sport que le da un aspecto mucho más urbano y deportivo. Desde el lanzamiento de la Navi en el 2021, se crearon diversos clubes que se reúnen para hacer rutas a las afueras de la ciudad a nivel nacional. Asimismo, respondiendo a la acogida del modelo, la marca japonesa organizó el primer Honda Navi Fest en noviembre pasado, donde se vino una experiencia 360 a los más de 200 usuarios que participaron, motivo por el cual se está considerando una segunda edición en el último trimestre del año.